Estamos aquí en la 14 calle por la inauguración de Nuevo Calle. Aquí está el señor alcalde, Jugar Ceseño, de parte de Radio Félix, el Ministerio Casa Verde, que le dice muchas gracias por todos los trabajos que tiene usted aquí en Puerto Barrios. Y una palabra de usted. Muchas gracias por esas palabras, las tomamos y igual bendecimos a toda la audiencia. Gracias primero por toda la confianza que han tenido en nosotros. Y precisamente hoy estamos a minutos de inaugurar una obra más, la 14 calle, una obra muy importante de mucho tránsito, porque aquí baja toda la gente que viene de Los Corozos, Machaquita Chiclero, San Francisco del Mar, etc. Entonces es una calle que estaba en total abandono y es un modelo de construcción nuevo el que estamos utilizando, que es en Alianza Público-Privado. Acá llevamos dos años negociando con la empresa Chevron y la empresa Chevron muy generosamente contribuyó financieramente para que pudiéramos hacer realidad esta calle. Ok, gracias señor alcalde por su tiempo de esta mañana. Muchas gracias, muchas bendiciones a todos. Gracias. Gracias.